La señora Henderson y la pequeña Lucy. ¡Hola! Ten con... ¡Qué agradable sorpresa! Supimos del accidente y pensamos que este pastel los animaría. Gracias. Quiero que conozcas a mi hijo, Junior. Mucho gusto en conocerla, señora. ¡Oh, Dios! Es todo un caballero. ¿No es verdad, Lucy? ¡Es muy grande! Ayer ni siquiera tenían un hijo. Y ahora tienen uno de siete años. ¡Qué horrible! ¡No lo quiero en mi fiesta! Lucy... Pero, mamá, se parece al sujeto que cremó al tío Leo. Lucy cumplirá seis esta semana. Pero no tendremos un payaso este año. Ni globos. Ni helados. Tendré una fiesta de cumpleaños el sábado. Sería agradable que vinieras. Ven, ven, significa grandes negocios. Junior, tengo estos botones para los niños y estas calcomanías para las bicicletas. ¿Por qué no le haces a tu abuelo un gran favor y lo repartes entre tus amigos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Diez dólares por eso? ¡Claro, abuelo! Niños, ¿eh? ¡Je, je, je! ¡Eh, tú, deja eso! ¡Es mío! ¡Son mis regalos! Quería verlos tan solo. ¿Podrías romperlos? ¡Vete de aquí, son míos! ¿Quién es? Es un nuevo chico, pero no puede jugar con nosotros. ¡Es un tonto! Ni siquiera es su hijo. Es adoptado. ¡Qué feo! Niños y niñas, salgan ya. ¡Es hora del espectáculo mágico! ¡Grandioso! ¡Tú no irás! ¿Por qué no? Porque lo digo, es mi fiesta y puedo decidir quién ve los trucos y quién no. ¿Por qué no estás afuera viendo la función? Los payasos son tontos. Es difícil que alguien te divierta. Si me decidiera a darte algo, prometerías cuidarlo muy bien. Antes de morir, mi abuelo me dio esto, Junior. ¿Qué es? Una ciruela endurecida. Es una ciruela dura. El abuelo era un poco senil al final y creía que se parecía a Roosevelt. Pero lo importante es que es un lazo fuerte entre dos personas. La he guardado en mi bolsillo casi 30 años. Ven, ven aquí. Debes conocer a los Hobbs, Tether. Voy, amor. Sé que la cuidarás, igual que lo hice yo. Ven, apresúrate. No puedes ver la función. Yo también sé magia. No es mi reír. It's my party and I'll cry if I want you Cry if I want you Cry if I want you You would cry too if it happened to you They all my records keep dancing on my Keep on being alone for a while Till Johnny's dancing with me I've got no reason to smile It's my party and I'll cry if I want you Cry if I want you Cry if I want you You would cry too if it happened to you Judy and Johnny just walk through the door Like a queen with her king Oh, what a birthday surprise Judy's wearing his ring It's my party and I'll cry if I want you Cry if I want you Cry if I want you You would cry too if it happened to you Oh, it's my party and I'll cry if I want you Cry if I want you Cry if I want you You would cry too if it happened to you Tal vez esta vez llegue muy lejos Podría tener problemas Tenemos un problema ¿Y tú crees que tienes un problema? ¿Quieres saber lo que pienso? Deberíamos deshacernos del niño y comprar un gato Flu, estás diciendo tonterías ¿Quieres que tenga sentido? ¿Por qué no le muestras quién manda? Ten, conviértete en hombre ¡Gracias!